Cuando tú entras a participar a una telenovela como actor o actriz, literalmente es quedarte en un foro de televisión aproximadamente 6 meses sin salir. Tal parece que el melodrama del proyecto Fábrica de Sueños fue la última telenovela que Sandra Echeverría protagonizó. Al menos así será por un largo tiempo totalmente indefinido. La actriz se despide de su carrera actoral, pero no te preocupes, a Sandra Echeverría la seguiremos viendo, porque ahora busca incursionarse y labrar su propio camino en el regional mexicano. A lo largo de los años hemos podido ver cómo este camino es liderado por hombres, pero en la actualidad muchísimas mujeres ya están dejando huella, por lo que Sandra no quiso ser la excepción. Curiosamente Sandra Echeverría estará de regreso en la televisión con la retransmisión de La Fuerza del Destino. Esto pasa al mismo tiempo que Alista, su producción discográfica con la cual está entrando por la puerta grande al género de regional mexicano. A través de una pequeña entrevista con sus propias palabras Sandra mencionó, en estos momentos voy a estar más enfocada en la música que en la actuación. Creo que le he dedicado mucho tiempo y prestado más atención a mi carrera de actriz. A lo largo de estos años y ahora es para dedicarme a este disco, que todavía no tiene nombre, pero que ya tiene 14 canciones espectaculares. Sandra mencionó que debido a toda esta situación actual, ella se ha podido dedicar 100% a este disco, a buscar temas, a hacer composiciones, por lo que aseguró estar súper orgullosa de este material. La actriz de cine, teatro y televisión dijo que definitivamente ella no se va a retirar de la actuación, pero en estos momentos ella será mucho más selectiva, al momento de aceptar alguna propuesta de telenovela o melodrama. Lo que Sandra no quiere es que sus proyectos como actriz interfieran en sus proyectos como cantante. Debe de tener un balance. Sandra asegura que a ella le encantaría combinar las dos cosas, actuación y canto, pero a ella respecto a la actuación, mencionó que le gustaría hacer proyectos más cortitos. Ella puso como ejemplo el próximo viaje que realizará a Puerto Rico, a grabar una participación corta en una película. Ella estará tres semanas en ese país filmando, y al regresar a México continuará con la promoción de su segundo sencillo, la melancolía, el romanticismo y la nostalgia serán el corazón, que acompañará las letras de estas 14 canciones, las cuales déjame decirte que prometen bastante. Sandra dijo que en este disco escucharemos un poco de todo, canciones de amor, de desamor, de esas que cantas con todo el deseo, con unas cuantas encimita. Desaparecer es la carta de presentación de este material, el cual al parecer ya está totalmente terminado, pero poco a poco irán develando cada canción. En este primer tema Sandra nos deja el mensaje bastante claro, dejar el sentimiento atrás, un aliento para el empoderamiento de la mujer. Definitivamente estaremos bien al tanto de su carrera musical. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.